Y ahora vamos a la información de los negocios, las finanzas y la economía, con Manuel Somoza. Permítanos cuidar su patrimonio en estrategias de Cibanco por Somoza Musi. Alejandro, muy buenas noches. Yo quisiera comentarte que hoy tuvimos mercados bastante tranquilos. Aparentemente la opinión en Europa es que hay más gentes a favor de que Gran Bretaña permanezca en la Unión Europea que aquellos que quieren que se salga y por eso los mercados estuvieron muy tranquilos. El peso mejoró su cotización a niveles 18.63. Las bolsas en Estados Unidos tuvieron alzas moderadas, en Europa también, en Japón. En México la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una muy ligera baja y realmente toda la vista de los inversionistas está puesta en lo que vaya a suceder el jueves próximo en las elecciones en Gran Bretaña. Yo personalmente pienso que es un país muy razonable y que finalmente van a votar para que ésta se quede dentro de la Unión Europea. Sin embargo, pues en esto no hay nada escrito y aunque las probabilidades ahora son mayores para que se queden, no cabe duda que la moneda esté en el aire porque todavía hay muchos indecisos. Seguiremos informando, no hubo mayor información económica importante para México y mañana nos veremos a la misma hora. Muy buenas noches y muchas gracias. Para invertir en estrategias de C-Banco por Somoza Musi, llame al 1100 1586.